En el punto de análisis dinámico, ahí se ha hecho lo siguiente, se tiene una edificación que tiene un problema de irregularidad por esquina entrante, supera el 15% que nos indica la norma, y consecuentemente lo trae por aquí, ya es irregular. Las características de esos sísmicos, cuatro niveles, y le piden incendiosidad accidental y masas a nivel de entrepiso, porque tenemos que calcular las masas, tanto de traslación como la masa de rotación. Luego le piden construir el espectro, espectro de acuerdo al tipo de suelo. Entonces le están dando un suelo de roca competente, suelo rígido. Y construyen el espectro, luego tienen que modelar o obtener los ocho primeros periodos, derivas, fuerzas máximas. Y ahí está la solución, ¿no? La excentricidad accidental, el 5% de la longitud más grande, de acuerdo a la norma, en ambas direcciones. Las masas, ahora sí es irregular, ¿no? Irregular, y tenemos que determinar masa de traslación y masa de rotación. La masa de rotación es la suma de las inercias entre el área. La masa rotacional, y obtenemos para los pisos 4, 2, 3 y 1. De ahí nos piden construir el espectro. Ya sabemos cómo se va a construir el espectro, tenemos el T0, determinamos 0,075 segundos. El T sub C, 0,4125. Luego construimos el primer valor, como sabemos, el Z sub F sub A, luego la meseta y luego la curvatura descendiente, ¿no? La curva descendiente. Determinamos ZF sub A, 0,36, la meseta de 0,648, como ya tenemos T sub 0, T sub C, y luego para la curva descendiente, el R es igual a 1, suelotipo A. Determinamos en función de T, 0,2673 sobre T. Entonces construimos, como ya tenemos hasta el 0,4125, continuamos 0,415, 0,4175, 0,4243, y así sucesivamente hasta que la convergencia ya se hace pequeña, ¿no? Entonces ya vemos que la convergencia del 33 con 38, ¿no? Ya están cerrándose, entonces ahí dejamos, el cabo segundo, ¿no? Luego la sección agritada. Y obtenemos el factor de escala, ¿no? Un factor de escala, ¿no? Un factor de escala. ¿Por qué el factor de escala? Porque el S sub A, lo estamos sacando, el S sub A se podría decir, ¿no? Entonces ya tenemos el S sub A, factor nos falta de importancia, gravedad, 0,9, nos sale un coeficiente, un factor de 10,9. Periodo 0,92, derivas no pasa, en la otra dirección tampoco pasa. Han sido amplificadas por 0,4.5. De todas maneras obtenemos las fuerzas para ambos casos, si no en X como si no en Y, ¿no? De tal manera que puedan comprobar ustedes en casa, ¿no? Pueden comprobar el ejemplo de, ustedes se van al canal en YouTube. Y en el canal en YouTube hay unas, he colgado, acá está, con la norma ecuatoriana, los videos. Entonces, ustedes se van al análisis estático, el que vimos en la mañana, ya tiene 216 vistas de videos, ¿no? Y ahí le va indicando lo que es, qué es lo que tienen que hacer en toda la parte moderativa, ¿no? Entonces, usted sigue todo el video y ya se da cuenta cuál ha sido el procesamiento de la información, ¿no? Va al análisis dinámico, tiene 203 vistas y también usted va a seguir el proceso modelativo. Es decir, todo el cálculo previo ya está en las hojitas ahí que han sido tomadas las fotitos, ¿no? Y solamente quedaría que lo imprima y empieza a verificar. Entonces, el examen de día de mañana va a tener todo este enfoque, ¿no? O sea, va a tener usted que terminar con un proceso de cálculo, un resultado final, en pocas palabras, ¿no? Usted puede utilizar SAP, el TAPS, el CIP, lo que usted conozca al final es indistinto, ¿no? Y también se le agregó ya el video 3 de interacción sobre estructura, tiene más vistas, 255, ¿no? Y bueno, se le queda ya a criterio de ustedes de cómo puedan repasarlo también, ¿ya? Pues bien, les voy a dejar acá también, después lo graban, están todos los textos míos en PDF, inclusive con sus carátulas, cada uno de ellos. Y vamos a trabajar con la interacción. Entonces, vemos interacción, suelo, estructura para casos de cimentaciones superficiales, lo que son zapatas y lo que es plateas, ¿no? Zapatas y plateas. Interacción, suelo, estructura, ¿no? Esto nos va a demandar el día de hoy en la tarde, probablemente todo este blog, ¿verdad? El día de mañana hacemos en la primera parte lo que es disipador y en la segunda parte lo que es aislador. Y ya en la tarde dedicamos solamente a la evaluación que es integral, que tiene que ver la parte estática, dinámica y hasta la interacción. Porque lo del día de mañana no lo puedo evaluar si todavía recién se acaba de llevar y sería justo, ¿no? Pues bien, entonces empezamos primeramente definiendo las líneas de investigación. Entonces, interacción, suelo, estructura. Aunque parezca mentira, la norma vuestra no la tiene, la norma colombiana un parrafito pequeño y la norma peruana tampoco lo tiene. Y la única que tiene acá es la norma boliviana, tiene la parte de interacción sobre estructura, ¿no? Entonces hablaremos de interacción sobre estructura, ¿no? Pero previamente vamos a ver lo que son las líneas de investigación. Líneas de investigación, ¿no? Hacia dónde se dirige todo ello. La primera línea de investigación, los métodos estadísticos y probabilísticos. ¿Qué es lo que se estudia dentro de los métodos estadísticos y probabilísticos? Primeramente, se considera que los sismos son eventuales, es decir, no hay de ninguna manera una forma de predicción, No se puede predecir y son no estacionarios. La aceleración va a variar en el tiempo. La aceleración va a variar en el tiempo. Y lo que hace es una evaluación estructural. Cuando se hace una evaluación estructural es para ver el estado en el cual se encuentra ese edificio ante un sismo que pueda ocurrir, es de riesgo alto, medio, bajo, en qué nivel se encuentra. Entonces, anteriormente, se utilizaban las tablas de Beneretti, que eran tablas ponderativas, tablas ponderativas que se basaban en la inspección ocular y algunos probables ensayos mínimos, nada más. Entonces, tablas ponderativas, se ponderaban a través de la inspección ocular ensayos mínimos. Y, finalmente, se determinaba que el hospital está en un riesgo alto, medio, bajo, en fin. Ahí concluían las tablas de Beneretti. Hoy en día, para hacer la evaluación estructural, se utiliza el diseño por desempeño. O diseño basado en desplazamientos. Ustedes creen en su nombre. Bueno, el diseño por desempeño tiene una lógica, ¿no? Entonces, lo que yo tengo un diagrama de esfuerzo de formación, en este diagrama de esfuerzo de formación, para los dos materiales, lo voy a transformar momento curvatura, este momento curvatura, luego lo voy a transformar, idealizando, rótulas plásticas, rótulas plásticas, rótulas plásticas, sabemos que una rotula plástica es una alta concentración, que no puede ser disipado, y lo que va a generar es un daño. Y finalmente, voy a obtener nivel de desempeño. Ocupación inmediata. Todos los niveles, niveles de desempeño. basado en cortante y desplazamiento. Entonces, de esa manera, yo digo, mi edificación se encuentra en un nivel de ocupación inmediata, no ha sufrido daños, o de repente está en un riesgo muy alto, en el cual la probabilidad del colapso es inminente, ¿no? Entonces, en eso se basa la forma con la cual se debe trabajar el diseño por desempeño. En pocas palabras, ha habido un avance, una mejora, respecto a lo que es la evaluación estructural. Es la primera línea de investigación, ¿no? La segunda línea de investigación es la interacción sobre estructura. No sé si se puede borrar todavía. Todavía. En fin, segunda línea de investigación, entonces, interacción sobre estructura. ¿Qué es lo que se tiene acá en la interacción sobre estructura? Podemos apreciar. Tenemos la edificación con su cimentación apoyada sobre un suelo. Este suelo lo voy estratificando, significa estrato por estrato. Primer estrato, segundo, tercero, cuarto estrato. Entonces, tengo los diversos estratos con los cuales voy a trabajar, ¿no? Como un perfil estratigráfico. Cada uno de ellos con sus propiedades físico-mecánicas. Luego, integro todo esto y a eso se llama interacción sobre estructura. Entonces, lo que hace la norma al suelo, ¿qué es lo que está trabajando? A través de factores F sub A, F sub D, F sub S, más no, la está integrando dentro del sistema. Por lo tanto, no existe ninguna construcción que no esté apoyada sobre un terreno. Esa interacción entre el terreno con la cimentación y toda la superestructura se le conoce como interacción sobre estructura, ¿no? La interacción sobre estructura. Si nosotros miramos en el método más clásico, el que habíamos visto de Winkler, ¿no? Con resorte que es lo que hace el SAFE, ¿no? El SAFE utiliza el modelo de Winkler. Entonces, ¿cómo vemos la interacción sobre estructura? Uno, dos. interacción sobre estructura. Por lo mismo que es suelo y es estructura significa que convergen dos áreas importantes, la parte geotécnica y la parte estructural, ¿no? Entonces, en esta interacción sobre estructura por la parte geotécnica se trabaja como lo que estamos viendo con elementos sólidos. Se ha avanzado bastante en la parte geotécnica. a tal extremo de que se tiene un comité internacional. Este comité internacional tenemos la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos y en la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos tenemos un comité que es el TC 207 que es de Interacción sobre estructura. Interacción sobre estructura. Lo dirige el profesor Ulitsky por segundo periodo consecutivo. Este comité se creó en el año 2005. El profesor Ulitsky fue uno de los oponente de mi disertación doctoral. Y lo acompaña el profesor Lichuk ambos de Rusia del norte de la Federación de Rusia. Usted puede ingresar a este comité a través de esta dirección electrónica de la web y ahí va a obtener en qué se basa la interacción sobre estructura. Entonces ya se tiene un comité permanente de interacción sobre estructura. Entonces no se está trabajando en la parte geotécnica se está trabajando de una manera más ordenada. También hay otros centros importantes de investigación a nivel internacional de este tema de interacción sobre estructura. El profesor Ulisky junto con el profesor Lichuk hace ya un buen tiempo atrás generaron un centro especial de investigación acerca de la interacción sobre estructura. Se hacen proyectos de fábricas, se hacen proyectos de edificaciones, centros comerciales, lo que son centros históricos o monumentales, construcciones subterráneas, estaciones de metro en el subsuelo, teatro, transporte, en fin. Acá tiene la dirección electrónica. Hoy en día pues con el Google se puede traducir automáticamente y uno lo puede leer en inglés o en español como uno desee. Tiene su sección para poder leerlo en inglés. Y acá tienen un programa muy importante, el Fade Models, que es el que habíamos visto anteriormente, esa moderación de todo el edificio con todo el suelo, con el programa Fade Models. Usted lo puede bajar o descargar en forma gratuita, no existe costo. Trabaja con el ESE la dirección electrónica, otro centro muy poderoso en interacción surestrutura es el NIOSC de la ciudad de Moscú, acá está, el que lo dirige es el profesor Iliche, todo ese grupo de la interacción surestrutura, centro muy importante de la Federación de Rusia y a nivel internacional. Entonces, tenemos varios centros importantes. Entonces, acá, en la parte geotécnica, se trabaja con elementos sólidos, los software que se utiliza en Paint Models, el Plaxis, hay otros más, pero ellos son los más poderosos, se podría decir, ¿no? Los más poderosos, los más fuertes, ¿no? En cuanto a lo que es la interacción surestrutura. Y en la parte estructural, en la parte estructural, la trabajamos en forma diferente, ¿no? La interacción surestrutura. Ya no como todo ese bloque con elementos sólidos, y ver las deformaciones, presiones, y todo lo demás, porque para poder hacer un proyecto de una edificación probablemente se demora catorce, quince días corriendo el software sin parar, porque tiene que hacer procesos iterativos de cálculo, entonces, si tiene que tener una memoria muy fuerte como para que pueda seguir y seguir procesando, entonces, no es un cálculo tan pequeño, en este tiempo que va a ser, procesos iterativos que van a ejecutarse, se demora muchísimo, entonces, la parte estructural a lo que se convino es a ver qué modelos son compatibles entre el comportamiento geotécnico con el comportamiento estructural, pero mirando la superestructura y la cimentación, entonces, eso se llaman coeficientes de rigidez, entonces, las normas barra los coeficientes de rigidez del suelo, de la interacción subestructura, coeficientes de rigidez, y ahí, utilizamos resortes y finalmente modelamos y obtenemos los resultados que nosotros vamos a desear, la divergencia o los errores en cuanto a lo que son porcentajes entre uno y otro, no deben de ser mayor al 5%, son modelos bastante confiables con los cuales uno debe de utilizar, ahí van las normas con coeficientes de rigidez para que el cálculo sea también bastante rápido, entonces, se entiende por interacción sobreestructura como un contacto dinámico suelo cimentación superestructura, es un contacto dinámico suelo cimentación superestructura, también podríamos indicar que es un trinomio, en la norma sin interacción, verso una norma con interacción hay diferencias prácticamente, el decir interacción en el suelo viene a ser un factor, un coeficiente, en cambio de interacción el suelo es parte o componente del análisis, parte o componente del análisis, cuando yo voy a ejecutar mis cálculos, lógicamente que con interacción voy a obtener mayor desplazamiento, entonces, el desplazamiento sin interacción es menor que el desplazamiento con interacción, el periodo sin interacción menor que el periodo con interacción, por lo tanto, podríamos decir que va a ser más exigente las derivas que se van a tener, ¿no? Se puede reducir sección y se va a optimizar estructuralmente. Luego hablaremos más de esto, ¿no? La otra línea de investigación vienen a ser las no linealidades. ¿Se podrá borrar? Gracias. Dentro de la no linealidad tenemos tres. Primero la no linealidad física. Que es un comportamiento no lineal esfuerzo de formación. Hasta la rotura. No se van a incluir factores. O lo que se llama factores de seguridad. La otra no linealidad es la no linealidad geométrica. No linealidad geométrica. Significa que es una no linealidad entre el desplazamiento y la deformación. Desplazamiento de formación no lineal. Acá en la no linealidad geométrica lo que se entiende es al análisis del segundo orden, lo que habíamos visto, el índice de estabilidad. Pero ya no como índice de estabilidad, sino como un análisis completo. ¿Cuándo va a ser más importante esta no linealidad? Cuando los edificios son altos y también, en caso de puentes de luz, significa longitud grande. Y la tercera no linealidad. es la no linearidad constructiva en la no linearidad constructiva a lo que se tiende es a simular el proceso constructivo por etapas en esta simulación cuando uno quiere modelar en algún software una edificación coloca